Van cuatro mensajes sin respuesta Y lo más cabrón que no quiero respuesta Aunque te pases en mi mente dando vueltas Al carajo le iré el pique no paso Ella y otra en mi whatsapp No eres tú, soy yo Ya te puse la hierba en el funk Quiero olvidarme de todo y entro en el móvil Y ahora no quiero saber de ti Salir de mi zona de confort Fuck it Qué fácil para ti olvidarte de mí Qué fácil para mí encontrarme un trapicho Aunque no quiera eso quiero hacerme rich Fuck Voy a hacer lo que quiera Voy a apropiarme de todo el planeta tierra Voy a aumentar el precio de toda mi cadena Para ver si eso a ti te impresiona Y a ver si en sueño mi nombre mencionas